Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube. En el día de hoy os voy a enseñar cómo resolver una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado es muy sencillo. Es simplemente una ecuación que tiene una x elevada al cuadrado más algo por x más otro número es igual a cero. No siempre las vais a encontrar así. A veces están un poco desordenadas y las tenéis que ordenar primero para que os queden de este estilo. Al final siempre tenéis que buscar que os queden así. Pero vamos a explicar qué es esto y por qué se ponen estos coeficientes a más b más c, esto que es. Y para entenderlo os voy a poner un ejemplo que es una ecuación normal de segundo grado. 2x cuadrado menos 3x más 1 es igual a cero. Bien. Para el que no entienda esto, de primeras voy a decir que lo que tenéis que hacer es encontrar una x que cumpla esto. Simplemente la intención de todo esto es encontrar una x que cumpla esta condición. Que 2 por esta x al cuadrado menos 3 por x más 1 es igual a cero. ¿Qué pasa? Que a veces, para este tipo de ecuaciones, hay varias soluciones. No solamente hay un solo número. Puede haber varios números. Puede haber dos números o puede que no haya ninguno, como vamos a ver a continuación. Bien. Para saber cuál es esta x que cumple esto, pues está esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula de la ecuación de segundo grado que os tenéis que aprender de memoria. Porque es muy fácil. Es x menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Ya está. ¿De acuerdo? No tiene más. Os lo aprendéis y ahora vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo en este ejemplo, pero primero tenemos que entender qué es cada una de estas letras. Qué es a, qué es b y qué es c. Bien. En este caso, bueno, en cualquier caso, la a es la que va con la x cuadrado. La b es la que va con la x y la c es el número que va solo. ¿Vale? Pues en este caso, la a sería 2. La b sería, miento, porque esto me he equivocado ahora, es menos 3, porque es negativo. ¿Vale? Esto es muy importante que os lo aprendáis porque si no os vais a equivocar. Es menos 3. ¿Vale? Y la c, pues sería 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar la fórmula y vamos a ver cómo resolver esto. Bien. Hemos dicho, vamos a simplificarlo un poco. Bueno, esto es la b y esto es la c. Por lo tanto, siempre tenéis que hacer lo siguiente. Un esquema de qué es cada cosa. a es igual a 2, b es igual a menos 3 y c es igual a 1. ¿De acuerdo? Bien. Con esto ya podéis resolver la ecuación. Porque ya tenéis cada letra lo que vale y tenéis cómo podéis aplicar. Por lo tanto, x será igual a menos b. Bien. Aquí ya tenemos el primer inconveniente, que es que hay que cambiar b. El signo hay que cambiárselo. ¿Vale? Pues entonces, si hay que cambiarle el signo, como ya es negativo, pasa a ser positivo. ¿De acuerdo? Si no fuera negativo, pues pondríamos menos 3. Pero como es negativo, pues hay que cambiárselo. Y en este caso es 3. ¿Vale? Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado. Lo que pasa es que menos 3 al cuadrado es 9. Es positivo, porque cualquier número negativo al cuadrado siempre es positivo. ¿Vale? Menos 4 por a por c. 4 por 2. Y por 1. ¿De acuerdo? Partido 2 por a. 2 por 2. Hasta aquí llegáis todos. ¿No? Bien. Esto me imagino que no lo entendéis todavía. Estos son las diferentes posibilidades. Tenemos que probar con el más y con el menos. Y con eso ya sacaremos las diferentes soluciones. ¿Vale? Pero vamos a continuar. Esta x. No sé si lo estáis viendo. Sí. Sería 3 más menos raíz de. Hemos dicho que esto es 9. Menos 4 por 2. 8 por 1. 8. 9 menos 8. No falta que lo hagáis tan largo. Partido por 4. ¿Sí? Muy sencillo. Esto ahora lo único que tenéis que hacer ya es. Sacar las diferentes soluciones. Pues probáis primero con el más y luego con el menos. ¿Esto qué significa? Que la primera solución. Que puede ser x. 3 más. Probáis el más primero. Raíz de. 9 menos 8. Es 1. Raíz cuadrada de 1. Es 1. Pero bueno. Partido 4. Y la otra x. Sería 3 menos raíz de 1 también. Partido 4. Esto no lo estáis viendo, ¿verdad? Esto no lo estáis viendo. Y yo lo tengo que poner porque si no. Bien. Esto. Bien. Lo pondré así mejor. ¿Vale? Todavía no lo hemos. Y entonces aquí ya sacamos las soluciones. x. Es igual a 3. Más 1. Partido por 4. O. x. Es igual a. 3 menos 1. Partido por 4. ¿Por qué? Porque. En este. En esta primera rama. Hemos calculado. Con el más. Y aquí. Pues calculamos con el menos. Simplemente tenéis que probar las dos. Y de ahí salen dos. Dos posibilidades diferentes. En este caso. Pues x sería. 3 más 1. Partido 4. Que sería 4 entre 4. Que es 1. O 3 menos 1. Que es 2. Entre 4. Que es 2 cuartos. Y estas serían las soluciones. Para esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien. A veces. Las ecuaciones de segundo grado. No tienen solución. Os voy a poner un ejemplo. En que una ecuación de segundo grado. Pues no tiene solución. Si por ejemplo. Intentáis resolver. Esta ecuación. Os vais a encontrar. Que no la vais a poder resolver. Pero vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Bien. Como hemos hecho antes. Tenemos que detectar. Los coeficientes. Que. Ya sabemos que. La A. Es la que acompaña a la x cuadrado. Que en este caso. Si no hay ningún número. Pues es el 1. ¿De acuerdo? La B. Sería. Igual. Porque no hay ningún número. Sería 1 también. Y la C. Pues sería. Igual a 2. ¿Vale? Termino independiente. Y lo único que tenéis que hacer es. Aplicar otra vez la fórmula. Y veremos que. ¿Por qué? ¿Por qué no existe solución? X. Es igual a. En este caso es menos B. Transformáis la B en menos 1. Más menos. Raíz de. B al cuadrado. 1. Menos. 4. Por. A por C. 4 por 1. Por 2. Partido. 2 por A. 2 por 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la X es. Menos 1. Más menos. 4. Por 1. Es 4. Por 2. Es 8. Esto sería. Menos 8. Y esto aquí 1. 2. ¿De acuerdo? Y esto. Pues sería igual a. Menos 1. Raíz de. Menos 7. Porque es. 1 menos 8. Son menos 7. Partido por 2. Pero. ¿Cuál es el problema? El problema es que. Menos 7. Un número negativo. No tiene raíz cuadrada. Por lo tanto. No se puede calcular la raíz cuadrada de menos 7. Esto que significa. Que la ecuación. No tiene soluciones. Para vosotros. Pues no tiene soluciones reales. Porque si. Si existen otros números que pueden cumplir esta ecuación. Pero. Para los números que conocéis vosotros. Los números reales. No existe solución. Por lo tanto. Esta ecuación. No tiene. Solución. Real. De acuerdo. Bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si no entendéis algo. Pues siempre podéis escribir. En el canal. O. Suscribiros. Si os interesan estos temas. Porque iré subiendo más vídeos. De acuerdo. Gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Chao.